al uber jester of despias será una de las cartas que más van a ver el juego competitivo en los próximos meses en esta ocasión vamos a abrir cuatro cajas de dawn of majesty para ver si es que nos sale al menos uno de ellos y un box bueno en esta ocasión me voy a ir un poco más rápido ya que son muchísimos sobres y bueno empezamos con amazement assistant delia aquí está beat trooper armor horn 1,2,3,4 y chronomaly maguella glove 1,2,3,4 aquí está majestic mirage 1,2,3 1,2,3 y aquí está la primera ultra grandzolfacord musesia 1,2,3 y disgusto lampi lampilica 1,2,3 y tindacle jerelit 1,2,3 y stardust synchrone perfecto esta es la primera secreta este es como un stardust pequeñito 1,2,3 y aquí está gizme harakami 1,2,3 y branded opening muy bien esta también la vamos buscando 1,2,3 y aquí está dramaturgo despia muy bien la segunda ultra 1,2,3 y aquí está dinobroester y bueno draca 1,2,3 y aquí está wolfing green 1,2,3 y link apple 1,2,3 y despian comedy muy bien 1,2,3 y ok este es live twin sony snitch 1,2,3 y aquí está un protecting spirit vitroper formation 1,2,3 y esta carta tiene tiene algo aquí muy extraña no sé si lo alcanzan a ver no sé si sea un buen presagio o no sé más que sea 1,2,3 y bueno aquí está despian pero es genial 1,2,3 y ready fusion muy bien esta también es muy buena es como un instant fusion pero invocas monstruos sin efecto 1,2,3 y está el tron 1,2,3 y aquí está gizme y nada 1,2,3 y aquí está el tron y listo vamos a empezar con la segunda caja alivión el dragón shrouded shrouded dragon 1,2,3 pendulum treasures 1,2,3 y despian comedy magic key dragon adravime ok bit trooper sting lancer night's end administrator hasta parece una ghost ghost rare otro gramaturgo despian 1,2,3 y vamos a ver aquí está otro magic key mcmortal 1,2,3 y vamos un darkest dragon doom rider y ok una secreta sacred scroll of the gizmet legend pues no muy bien la verdad esta creo que es de las peorcillas secretas que nos puedo salir pero bueno no importa bit trooper scale bomber vamos a ver magic key otro magic key y aquí está magic key bat buster grande opening nuevamente muy bien trick star festival amazement assistant delia y aquí está despian coertes este creo que no me había salido bit trooper armor horn me gustó lampalica vamos a ver bit trooper scout buggy muy bien otra secreta majestic mirage albion otra vez y magic key word voy a dar un trasio y despian coertes Ok, Mechamortal Tomb Raider nuevamente Scale Bomber Uno, dos, tres, vamos a ver Otro Magic Beast Bueno, Draca Y aquí está, y llegan Bitropper Invincible Atlas Otro Albion Pendulum Treasure Synchro Overtake Y Magic Dragon Uno, dos, tres, y Night End Administrator Milestick Mirage Y Stardust Illumination Y Stardust Illumination Dibustor, una amplia Tindangle, nuevamente un Tindangle Y un Kismet Akami Bramket Opening Magic Beast Cronomaly Vimana Amazement Assistant Delia Bitropper Armor Horn Y aquí está Anti Human Intelligence Messiah Y otro Kronomaly Globe Bueno, pues vamos a recapitular las otras que nos salieron Que fue primero este Bitropper Invincible Atlas Despian Covertis Despian Covertis Nos salieron dos Tres Y también este que es Kronomaly Vimana Este que también venimos buscando Este es el Quint Nos salió también Grand Surfacord Mosecia Stardust Illumination Dramaturgo Dramaturgo de Despia Creo que nos salieron dos Este Espíritu Protector Logite Logite También nos salieron dos De este también nos salieron dos Sting Lancer De Bitrooper Y por último Estos dos de Magic Key Word Y pues bueno ya pasando a las secretas Está lo que es Synchro Overtake Este el Anti Human Intelligence Messiah Este que es Secret Scrolls of the Gizmet World Bitrooper Scout Boogie Que creo que de este nos salieron dos Arrive in Light Este es el otro que les decía Y al final es Tardust Synchron Y esta que es Reddifusion Y bueno ya por último voy a mostrar lo que es el precio de las cajas En comparación con lo que nos salió de todo lo que es lo foleado Y pues también el Checklist Que pues si nos salieron algunas cosas que buscábamos Pero bueno pues no todo Y pues bueno vamos a pasar a lo que es la favorita Que en esta ocasión pues es Reddifusion La verdad es que es una carta muy buena Que nos va a servir en un par de estrategias Y pues bueno esto sería todo Por esta ocasión Muchas gracias y hasta el próximo Yugen Box Yugen Box Yugen Box Yugen Box Yugen Box Yugen Box